¡Suscríbete! Chicos, hoy nos encontraríamos en un addon bastante, pero bastante épico de diferentes TNTs para nuestro Minecraft Y les recuerdo que el link de este lo van a encontrar debajo en la descripción Primero que todo lo descarguen, nos dirigimos primero a ajustes y luego a recursos globales Aquí estaría activo, perfecto, vamos atrás, creamos un nuevo mundo y obviamente porque nos avisan directamente en lo que es la página oficial Que activemos las funciones de experimento porque podría haber alguna incompatibilidad y obviamente no nos funcione Vamos a disponible de tu propiedad, buscamos el addon TNT, estaría justo por aquí Se suele activar automáticamente en pack de comportamientos, acá estaría activo y en experimento activamos las diferentes funciones Sería esta, esta, esta y esta Siempre lo he comentado y lo he dicho de que si por lo menos tienes uno, dos o más addons Te invito a que las actives todas para que no haya ningún tipo de incompatibilidad y que obviamente no haya crasheo No se salga automáticamente como me pasó con un addon que estuvimos haciendo un revisado hace un par de días Así que teniendo todo esto en cuenta y claro, empezamos con el revisado de uno de los mejores addons más raros y diferentes Que obviamente les podría traer por acá en el canal Voy a buscar un mechero, un encendedor, lo que sea porque es bastante útil ya que estaremos encendiendo TNT en todo este video Vale, venimos acá, los vamos a encontrar justo en la parte de abajo y empezamos acá con diferentes tipos de TNT Cada una, como ya lo dije, tiene una función, así que bueno, suele funcionar igual a una TNT normal Tendremos que colocarla y encenderla, no la vas a lanzar y se va a activar automáticamente para nada Empezamos primero que todo con Bloat Bueno, si por lo menos me equivoco en algo, les pido disculpas Ahí pueden apreciar qué pasa con esta Vamos a ver Uff, es una explosión como de aire Podríamos decir que de impulso Es una... Oye, estaría muy épico que tú coloques esta Hagas esto Y es como salir impulsado No hace ningún tipo de explosión Pero sí te va a elevar bastante Y obviamente si estás en supervivencia es posible que a esa altura te mate Vale, la siguiente es una web Web TNT, vamos a ver Activamos Que es una TNT, chicos Pero de telarañas Creo que está muy épica para trolear a tus amigos Vale, continuamos acá con la TNT Noise TNT Bueno, perdón Noise Noise TNT Sonido Yo que sé Vamos a ver Bueno Bueno, chicos Bueno, es una TNT bastante, pero bastante rara Es una TNT que por lo menos podría dejar soldo a alguien que juegue con audífonos Vamos a ver Esta sería la Mining TNT Vamos a ver qué sucede con esta Posiblemente podría tener alguna explosión Mucho... Bueno, no pasó nada en realidad Vamos a ver esta Waiter TNT Que sería TNT de agua Seguramente... Uff, muy épica Oye, estaría muy bien para rellenar ya sea algún tipo de alberca Podría ser alguna piscina en nuestro Minecraft Y quedaría muy bien porque no explota ningún bloque Seguimos, seguimos Porque esta sería la Drills TNT Vamos a ver qué pasa con esta Uff Eh, qué pasa aquí, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Uff, épica, chicos Es una TNT muy interesante Que en total suele romper como, yo qué sé 50, 100 bloques Algo por el estilo Pero les digo de que fue una de las mejores Y es una TNT muy pero que muy rara En vez de explotar empieza a romper bloques hacia la parte de abajo Eh, un... Bueno, un radio de 3x3 Y pueden apreciar Y hoy empieza a minar Estaría muy pero que muy útil para minar o buscar minerales La Grab TNT Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa acá? Es una... Uff, muy épico Es una TNT que suele teletransportarse como si fuese un Enderman Y eso lo vamos a observar justo desde la parte de arriba Y pueden apreciar Está justo por ahí Y está allá Está allá justo por allá Eh, muy épica Entre las mejores La Thunder TNT Que creo que es Trueno Uff Chicos, épico Es la TNT Trueno Que es la de color amarillo Les dije de que es un addon muy épico Muy diverso De diferentes TNT Algunos podrían estar haciendo la pregunta Bueno, ¿Dónde puedo conseguir el addon más épico de TNT? No te preocupes Te lo estamos mostrando directamente en este video Vale Eh, es Overworld Sent TNT ¿Para qué puede funcionar esta? Vamos a averiguarlo enseguida Eh, no me digas que es una explosión ¿Explotó, chicos? ¿O no explotó? No estoy completamente seguro Vamos a colocar otra de nuevo por aquí Y seguramente... Y seguramente así la vamos a poder, yo que sé Visualizar mucho mejor Vale Hacemos acá Perfecto Iré lo más rápido posible para que el video no se haga tan largo Vamos a ver No sé Suele desaparecer La siguiente Sería la Split TNT Que suele ser parecida a la TNT normal clásica Pero con un rojo un poco más Uff Con un rojo un poco más, no sé, oscuro Esta sería la Nether Sand TNT Vamos a ver qué pasa con esta Porque sinceramente me ha llamado muchísimo la atención Explota a ver qué es lo que pasa Oye No lo sé, no lo sé No lo sé, chicos Se suele desaparecer Que está muy raro La lava TNT Seguramente al explotar dejará lava como pasó con la de agua Muy épico Vale, seguimos acá Con la poción Poción, gas Es como de gas o algo así Creo que se ve muy interesante Vamos a ver qué pasa con esta Y uff Épico, chicos Épico Esta en vez de explotar Explota, obviamente Y lo que arroja es poción de veneno Seguramente O de... Sí, es tóxico Encontramos la Chase TNT Que suele ser de color verde Muy interesante Vamos a ver qué pasa con esta Eh... Suele moverse Explota Y bueno, en sí Una explosión un poco parecida a la TNT normal A la clásica Encontramos la Float TNT Que Float es volar, ¿no? O levitar Y vemos de que suele volar Sí Está muy interesante Y explota Uy, estaría muy bien Si por lo menos Quieres destruirle Yo qué sé El techo de la casa de tu amigo La colocas por aquí La activas Y mira lo que va a pasar Está sinceramente Muy, pero que muy Muy épico, chicos Y explota mucho más Que una TNT normal Encontramos la Flash TNT Esta... Debería estar allá No, no pasa nada Pero sí nos da ceguera, chicos Ahí pueden apreciar Bueno, perdón Oscuridad Seguimos, seguimos Seguimos Porque obviamente Encontramos un par Que, oye Podría estar la TNT nuclear Estaría 10 de 10 Seguimos con esta Con esta Con esta 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 Y esta La última Es la Color TNT Es que ya las estaremos viendo La Fire TNT Seguramente es de fuego Como pueden apreciar acá Encontramos la... Explota Uf, muy épica Al explotar nos deja fuego Vale, esa sería la Fake TNT Es falsa TNT Porque creo que en teoría No debería de explotar Según lo que nosotros Hemos visto en el nombre Fake TNT No pasa nada Y está muy bien Para asustar a nuestros amigos Vale Ent Sent TNT Vamos a ver Se suele desaparecer ¿O qué? También Si No sé hacia dónde cogen Vale Con la Creeper TNT Seguramente al explotar Nos va a arrojar Creepers A punto de explotar también Y si Creo que está bien Yo creo chicos Que en un mundo plano Hubiésemos hecho esto Mucho mejor Y hubiese quedado 10 de 10 Vale Continuamos acá Con la Compress TNT Por 9 Encendemos A ver Que esta si puede ser Explosión Bastante Pero bastante grave Vamos a ver Esperamos un poco Y es por 9 Seguramente será 9 por 9 Ufff Cuando dijimos que explotaba Créeme Que es bastante considerable Chicos Esto puede dejar la casa De tu amigo Lista Y destruida Por completo Vale Seguimos con la Compress TNT Por 81 Aquí si la vamos a encender Y nos volamos rápido Porque podría dar un poco de lag Vamos a ver Esta es la por 81 La explosión debería ser Super inmensa Y suele durar bastante Al explotar Uff Que esto sea crasheado Chicos Tendremos que Por lo menos Alejarnos más De lo normal Como obviamente Nos hemos alejado Porque como pueden apreciar Esta es por 81 Y no estoy completamente seguro A que se refiere Si es por 81 Por 81 O 81 Porque Vale Vamos a esperar Esperamos No movemos nada Para que no se salga Automáticamente Y ven Que está muy Pero que muy bien Optimizado el addon Porque no se ha salido Nos da muchísimo lag Si que es cierto Pero es normal Es normal Porque es una explosión Super inmensa Super exagerada Que incluso Vale Creo que ya ha pasado Si Perfecto La explosión Suele ser Super Pero super Esto está buggeado O que O quedó aquí No Uff Chicos La explosión Es increíble Pueden apreciar Subimos un poco más La explosión Es considerable Y esto si Destruye Por lo menos Toda lo que es Una aldea por completo Así que Tener eso pendiente Seguimos Seguimos La Uff Esta no Esta no la quiero explotar Ahora Seguimos con la última Que es la TNT Colors Vamos a ver Que es Una completa locura La TNT Colors Que es una bomba nuclear Chicos Vale La TNT Colors Como lo hemos comentado Vamos a ver Que nos hace Que deja Que es de colores Muy épica Muy épica Chicos Eso también puede Molestar A tus amigos La siguiente Es por 6.561 Es una completa locura Chicos Créanme Que si esta Fue por 81 Y vean Lo que hizo Que se puede esperar De la 6.591 O la 729 Que esto lo vamos a hacer Pero justo Por este lado Pero intentaré De alejarme Lo más rápido posible Para que no haya Tanto crasheo No haya tanto lag Y que obviamente No se salga del juego Que sería lo más considerable Vamos a ver La colocamos justo aquí Creo que nos da Un tiempo considerable Para nosotros Alejarnos Y que no Y que no Bueno No nos coja El crasheo O el lag Vale Nos alejamos Perfecto Nos alejamos Nos alejamos Nos alejamos Nos alejamos Que en si No ha explotado aún No ha recibido Ningún lag Vamos a ver Eh Explotó o que Vale Esperamos chicos Porque no estoy Completamente seguro Voy a pasar esto de día Venimos acá Amanecer Vale Ya debería explotar No Nos acerca Colocamos O aún sigue encendida Voy a hacer un pequeño Minicorte y vuelvo enseguida Vale chicos Ahora es que está explotando Como podemos apreciar acá Nos ha alejado la explosión Bastante Como pueden ver Que incluso si empezamos a volar La onda expansiva Se podría decir Nos aleja Vale Está explotando Y pueden apreciar Sinceramente Está súper lento Como podemos ver Y les digo De que no es que sea Tan requerido Como alejarse Por el simple hecho De que no suele explotar Si te alejas No explota Y es lo que justo Estamos viendo ahora Quedado un lag Súper tremendo Estoy moviendo el ratón Y vemos de que No mueve la cámara Chicos Bueno Sería la última explosión Porque si hacemos La de 6.000 Como es 6.500 6.500 x 61 Esto se saldrá del juego Y seguramente Podría encenderse Mi computador Como sea Vamos a esperar Vale Va súper lagueado Súper lento Y vamos a ver Cómo es la explosión De 700 Que Esta es la de 729 Ahora que se espera De la de 6.000 6.561 Por Sería 6.500 No estoy completamente seguro Pero les digo Que esto es una completa locura Sería la TNT De Bueno Por 729 Y vean lo que hace Chicos Creo que es una completa locura Una TNT Que destruye todo Y sinceramente Es un addon 10 de 10 Que obviamente No pensaba traer en el canal Pero que lo traímos Y está muy Pero que muy épico 10 de 10 Para este addon Así que pues Bueno Yo lo voy dejando por aquí Espero que te haya gustado Como siempre te digo Comparte Suscríbete Deja un grado Si me gusta Y obviamente Nos vemos en el siguiente video Que estará mucho más Súper épico Que este Vale Voy a dejar el video Explotando lo que es La última Que sería la 6000 Por 6560 Y pues bueno Lo dejo por ahí Muchas gracias por estar por acá Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!